Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Me acompaña Arisa Ulloa, Añas Becerra, está de vacaciones, un placer. Buenas noches, igualmente, gracias por acompañarnos, comenzamos ya con los titulares. Consejo turístico al este de la Habana. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros General de Ejército, Raúl Castro Ruz, fue recibido este jueves por su homólogo ruso, Vladimir Putin, con quien sostuvo conversaciones oficiales. Ambos mandatarios destacaron el excelente estado de las relaciones bilaterales. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, recibió este jueves al presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, en uno de los salones del Kremlin. Después del saludo, ambos líderes unieron a sus delegaciones para intercambiar aspectos de interés mutuo. Putin le dio la bienvenida a Raúl, agradeció su presencia en Moscú para participar en la gran parada militar y se interesó por ampliar las relaciones entre los dos países a partir de nuevas posibilidades de este negocio. Estimado señor presidente, estimados amigos, permítanme darles la bienvenida aquí en Moscú. Con cariño recuerdo mi visita reciente a Cuba y su acogida aquí, por ahí. No hace falta para mí caracterizar las relaciones entre Cuba y Rusia, que tienen una larga historia. Y pronto marcaremos 55 años de reestablecimiento de relaciones diplomáticas. Por su parte, el presidente cubano agradeció la invitación y recordó la amistad que unen a las dos naciones. Para nosotros, en primer lugar, quiero agradecerle la invitación que nos hizo para participar en este importante aniversario, la gran victoria de los pueblos de la antigua Unión Soviética. Quiero agradecerle por el señor presidente, que no podía faltar a esta fecha. En Cuba, con la presencia del presidente del Parlamento, llevaron a cabo diferentes actividades en este motivo de la misma. Recordamos su reciente viaje el pasado año en otro país y los importantes acuerdos acá arribamos. El gobierno ruso destaca en un comunicado que hizo público la prensa que en las conversaciones entre Putin y Raúl se analizarían temas de la cooperación en el sector energético, el transporte marítimo, aéreo y terrestre y la construcción de un aeropuerto internacional de carga, entre otros temas. Al finalizar el encuentro, ambos líderes intercambiaron regalos. Raúl le obsequió a Putin una escultura del artista de la plástica Aleixis Leyva Machado Cacho, dedicada al aniversario 70 de la derrota del fascismo. Es un antiguo fusil con flores en el cañón que significan la nueva Rusia. Las relaciones entre Rusia y Cuba se fortalecen y se consolidan tanto en el plano económico como en el político. Putin, a la vez que celebra el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, condena el bloqueo de ese país contra la mayor de las Antillas. Desde Moscú, Borifuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recibió en la mañana de este jueves, 7 de mayo, al excelentísimo señor Berkunders, ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. Durante el cordial encuentro, las partes destacaron el buen estado en que se encuentran las relaciones bilaterales, el desarrollo alcanzado en materia económico-comercial, así como las nuevas oportunidades en Cuba para el incremento de la inversión holandesa y el comercio bilateral. Acompañaron al distinguido visitante, el excelentísimo señor Norbertus W. M. Brachius, embajador en Cuba, y el señor Matisse Walters, subdirector del Departamento para el Hemisferio Occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. Por la parte cubana estuvieron presentes el ministro interino de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina González, y el director de Europa y Canadá, Elio Rodríguez Perdomo, entre otros funcionarios. El ministro interino de los Países Bajos y de muy fructífera, la reunión que sostuvo con el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez. En conferencia de prensa, el canciller de Holanda resaltó el aprecio de su país por los vínculos con Cuba y el interés en profundizar esos nexos con énfasis en la agricultura, el sector de la energía, la ecología y en las esferas de la educación y la cultura. He percibido que existe realmente un interés mutuo en trabajar juntos de manera estrecha sobre la base de relaciones de igualdad y del respeto mutuo. Más adelante recordó que Holanda ha sido siempre un detractor del bloqueo económico estadounidense contra nuestro país, al tiempo que apoya el proceso de diálogo de la Unión Europea con Cuba. El reino de los Países Bajos siempre ha sido un detractor del bloqueo económico contra Cuba. El titular del exterior de los Países Bajos informó que se prevé la llegada a la isla el próximo año de una misión comercial holandesa y están en preparación dos grandes proyectos de inversión. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Los cinco héroes de la República de Cuba se reunieron hoy con el gobernador venezolano del Estado de Aragua, Taregui Laisami, como parte de la visita que realizan a ese país, invitados por el presidente Nicolás Maduro. Antonio Guerrero expresó el agradecimiento en nombre de sus compatriotas por el cariño recibido del pueblo venezolano y aseguró que la amistad y solidaridad entre los dos pueblos serán indestructibles. Con ese cariño que nos han ofrecido ustedes, incluso el presidente, le decíamos de ir aquí y nos sentimos como de familia. Solamente recibimos este reconocimiento que nos dan, esta llave de esta ciudad. Realmente pensando en todo y honrando, como decía Martí, honrar, honrar. Pensando en toda esa historia que, como bien tú decías, te trato de tú porque los venezolanos somos hermanos. No, quieren que borremos la historia. Y entonces hay que hablarla. Aquí todo el mundo más o menos la sabe, pero hay otros auditorios que hay que hablarla. Y no dejarla morir. Porque está en la sangre nuestra. Entonces honrando toda esta historia. Y comprometiéndonos. Porque ya la historia, bueno, llega a un punto. La llevamos, pero lo importante es lo que tenemos que hacer mañana. En su visita a Venezuela, los antiterroristas cubanos destacaron que los programas sociales son una de las conquistas del comandante Hugo Chávez. A quien calificaron también como promotor de la hermandad entre Cuba, Venezuela y todos los pueblos de la región. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. También los cinco héroes cubanos participaron en Caracas en la ceremonia del cañonazo que cada tarde se dispara en honor a la memoria del comandante Hugo Chávez. Para ellos fue este uno de los momentos más emotivos de la visita oficial que realizan a la República Bolivariana de Venezuela. Así comienza cada tarde la ceremonia del cañonazo que honra a Chávez en el cuartel de la montaña. Y en la que participaron los cinco héroes cubanos para rendirle tributo al comandante que luchó por la liberación de estos hijos de América. Chávez fue el mejor amigo de Cuba y el mejor amigo de los cinco. Fue el primer presidente no cubano que habló en la ONU del caso de los cinco. Fue un ser querido para nuestros familiares. Lo recibió siempre con todo su cariño, con toda su capacidad de amar, que era inmensa, porque Chávez era todo amor. Cuando supimos la triste noticia de su fallecimiento y supimos que sus restos descansarían aquí en el cuartel de la montaña, nos dijimos que algún día estaríamos aquí rindiéndole merecido tributo y hoy ese sueño se hizo realidad. ¡Listo! Los cinco y sus familiares, emocionados todos, juntos al vicepresidente de la República y una de las hijas del comandante Chávez, presenciaron la ceremonia que se ha convertido ya cada tarde en un ritual. Es un momento de rendir homenaje a él. No es un momento de partida, es un momento de sembrar la semilla eterna que es Chávez. Por eso a las cuatro y veinticinco todos los días aquí se les rindo homenaje al renacimiento de Chávez. Para nosotros fue un gran dolor saber de la pérdida física del comandante Chávez. Lo vimos en las noticias, yo estoy pasando por delante de un televisor y veo la CNN, la noticia de que había fallecido. Y fue impactante realmente. Y Chávez nos da luz todos los días. Estuvo con nosotros ahí en las prisiones, lo dijo René. Siempre, desde que empezó la batalla, codo a codo. Y hoy venimos aquí a reafirmarle a nuestro compromiso de jamás dejar morir su obra, su ideal, su sueño. Y a las cuatro y veinticinco, exactamente a la misma hora en que dejara de existir el comandante Chávez, aquella tarde triste del 5 de marzo de 2013, los cinco hermanos juntos esperaban por vez primera el cañonazo, que retumba todos los días y hasta siempre desde la colina más rebelde de Caracas. Desde la República Bolivariana de Venezuela, reportamos Marisol Blanco, Edith de la Pera y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Tiempo para los deportes. Las cubanas Amanda Hernández de los 44 kilogramos y Mabel Quiscapote consiguieron medalla de oro en el torneo Panamericano Juvenil de Lucha que se celebra en nuestra capital. También por la mayor de las Antillas logró la plata liana de la caridad Montero y cuatro bronces fueron a los cuellos de Yunelis Guzmán, Yudari Sánchez, Marisleidis Urgeyes y Angelén Llanes. De esta forma, Cuba terminó segunda por naciones detrás de Estados Unidos, que alcanzó cuatro títulos. Puerto Rico y México se llevaron las dos restantes coronas. Mañana concluirá el certamen con la discusión de preseas en la libre para hombres. En otro tema, el singlista cubano Osleni Guerrero regresó a la cima del ranking panamericano de badminton, según refleja este jueves la actualización del listado mundial. Luego de su más reciente incursión en el torneo internacional de Chile, donde alcanzó la medalla de oro, Guerrero ha mejorado en siete escaños su ubicación y ahora aparece en el puesto 50 del orbe, con un acumulado de 27.080 puntos. Finalmente, les digo que hoy concluyó en el estadio latinoamericano el intercambio académico entre la Federación Cubana de Béisbol y la Confederación Profesional de Béisbol del Caribe sobre reglas y arbitraje. Estas jornadas estuvieron dedicadas a ese grande detrás del home que fue Amado Maestri. Daili Sánchez Lemus ofrece otros detalles. Una obligada actualización sobre las reglas del béisbol y perfilar el trabajo del arbitraje fue el propósito del programa de intercambio académico entre la Federación Cubana de Béisbol y la Confederación Profesional de Béisbol del Caribe. Luego de cuatro jornadas de intercambio en las que Jorge Bausá, instructor de ligas menores, ha sido eje del intercambio, participantes y gestores opinan. Yo creo que ha sido un primer paso, un primer paso que teníamos que dar, primer paso de evaluación del talento del arbitraje cubano. Y me ha parecido bien, hemos logrado cubrir todos los aspectos que yo tenía en agenda y ahora pues seguir el desarrollo de los árbitros, seguir identificando talentos para poder mejorar y darle más capacitación al arbitraje cubano. Una clínica que representa el rescate necesario de la preparación de esos hombres vestidos de negro, a veces invisibles en la victoria y villanos en el revés, y para honrar en su justa medida la chaqueta de Amado Maestri con la calidad que nuestro deporte nacional merece. Concluye el tiempo para los deportes. Pase usted muy buenas noches. Continuamos con otros temas. Cuba y China suscribieron esta tarde el acuerdo de constitución de una empresa mixta ya aprobada para la construcción de un complejo turístico al este de La Habana. La rúbrica se realizó en la Expo de Negocios de FITCuba 2015 que será clausurada esta noche en Jardines del Rey. Veamos. El presidente del grupo Beijing Enterprise, Wang Dong, y el director de Cuba Golf, Gabriel Álvarez Guerra Plasencia, suscribieron la constitución de la empresa mixta para la construcción de un complejo turístico en la zona este de La Habana. El proyecto de Belmonte es la primera inversión extranjera de nuestra empresa de aquí en Cuba. Entonces, en este proyecto vamos a construir campos de golf y también hoteles, casas y vías, apartamentos. Y también nuestro deseo es que convertir este proyecto a un buen ejemplo de una inversión extranjera de aquí en Cuba. Nuestro país y también nuestra empresa tenemos mucha confianza en el desarrollo turístico de aquí en Cuba. El acuerdo suscrito entre Cuba y China forma parte de los materializados en la Expo de Negocios calificada de exitosa por sus directivos. Han mostrado interés muchos inversionistas de todas las áreas del mundo. Se le ha dado mucha información, se lanzó la nueva cartera de oportunidades de negocios y realmente consideramos que ha sido acertada la decisión de abrir el pabellón de negocios como parte de las actividades fundamentales de la feria. En la noche de este jueves, el ministro de Turismo, Manuel Marrero Cruz, dejará clausurada FICUBA 2015 y presentará la edición 36 del año próximo. Osvaldo Sánchez e Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro Regional de Entrenamiento de Salvamento y Bomberos realizó prácticas especiales este miércoles en homenaje a los aniversarios 70 de la victoria contra el fascismo y el 55 de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Rusia. Participaron los generales de división románico Sotomayor García, jefe de la dirección política del Ministerio del Interior, y Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Esto no es un incendio, pero sí es un rescate en tiempo real. El entrenamiento sigue la rigurosidad de una verdadera situación de desastre. En la Escuela Nacional de Bomberos, estos ejercicios de rescate de un canino, búsqueda de víctimas en derrumbes, o la evacuación en camilla con el uso de cuerdas, son modalidades complejas que se han perfeccionado a partir de un acuerdo entre Cuba y Rusia para el adiestramiento del personal que enfrente emergencias. Por eso no es casual que el embajador de ese país euroasiático participe en esta demostración, que también recuerda el 70 aniversario de la victoria contra el fascismo y el 55 de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Lo más importante que yo vi otra vez aquí es que el pueblo ruso y el pueblo cubano están juntos, que nuestra cooperación viene desarrollándose exitosamente, las relaciones entre nuestros dos países están en su mejor momento. Y lo importante es que tenemos planes para el futuro, tenemos el camino bien fijado de ampliar nuestra cooperación, nuestra solidaridad. Con el apoyo financiero y el aporte académico de especialistas del Ministerio de Situaciones de Emergencias ruso, se estableció un centro de adiestramiento regional en Cuba que debe continuar expandiéndose para alcanzar otros países del Caribe. En la jornada, pioneros cubanos y alumnos de la Escuela Rusa en La Habana entonaron juntos la letra de la Guantanamera, un símbolo de la historia que compartieron ambas naciones y que en la actualidad continúa trazando nuevas rutas de entendimiento y cooperación. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Cardiocentro Ernesto Guevara de Villa Clara recibió la orden Lázaro Peña de tercer grado por los resultados en la prestación de servicios durante cerca de 30 años de trabajo. Esa institución es considerada una de las mejores de Cuba en su especialidad. Con una complicación cardíaca llegó Lledis Leidy al Cardiocentro Ernesto Guevara de Villa Clara siendo intervenida quirúrgicamente de urgencia. Y aquí le contratamos después de realizarle un ecotrán esofágico que es una técnica que se hace con una sonda por el esófago que tenía esa imagen grande de más de 3 centímetros en la válvula mitral con un pedículo muy estrecho con peligro de desprenderse en cualquier momento. Entonces se puede desprender en cualquier momento. Ya cuando hay conocimiento de causa, pues entonces ya hay que actuar rápidamente. Hoy fuera de peligro, esta joven y su madre agradecen a quienes le devolvieron la vida. Bueno, para mí tiene un servicio de una calidad óptima. Yo, como le dije antes, no tengo quejas. Mi vida se la debo a todos ellos. Estoy muy agradecido de verdad. Porque me han tratado muy bien. El cirujano que me operó me dijo que había quedado bien. Todo ha sido muy bueno, muy satisfactorio para mí. Historias como estas validan la grandeza y competitividad del colectivo laboral del Cardiocentro donde es intachable el quehacer de médicos y enfermeras. El mismo acumula durante sus cerca de 30 años de fundado más de 8.000 intervenciones quirúrgicas con una supervivencia de 97,2%, así como una alta recuperación e incorporación de sus pacientes a la vida social. Razones para que el centro recibiera la orden Lázaro Peña de tercer grado. Es el resultado de toda la historia del centro, que es la historia de trabajo de un colectivo. No es de nadie individual, que es una de las cosas más importantes. Que es una de las cosas más importantes y hoy por hoy, por supuesto, más relevante porque se está hablando de un colectivo, no de nadie en particular. La excelencia en los servicios, así como la cohesión del colectivo laboral, a creedor de incontables reconocimientos, hacen que pacientes como Lugarda hoy sonrían nuevamente. Cuando uno sabe que te dicen que tienes que operarte a corazón abierto, que te tienen que picar el pecho, es terrible eso. Y yo estaba peor que ahora de llorosa y eso. Pero los médicos venían por aquí y me explicaron también, me dieron la anestesia como era todo proceso allí, que subí tirando besos cuando me vino el camillero a llevarme. Yo tiré besos al médico que estaba aquí, que se lo agradezco mucho a mí. Son estas frases el mayor reconocimiento para los trabajadores del Cardiocentro Ernesto Guevara de Villaclara, hombres y mujeres que a diario hacen el milagro de la vida. En Villaclara, Berkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El escritor cubano Nicanor León Cotayo escribe nuevamente sobre la historia. Esta tarde presentó su más reciente texto titulado Miami Pinceladas, bajo el sello de la editorial Unicornio. La presentación fue en la Casa del Alba Cultural. La conocida por algunos como la Ciudad del Sol queda descubierta otra vez ante los ojos y el análisis del lector. Miami Pinceladas, del escritor cubano Nicanor León Cotayo, busca ampliar la información sobre una de las principales ciudades que conforman el sureño estado de la Florida y un territorio muy relacionado indiscutiblemente con la historia de Cuba. Durante la presentación del texto, León Cotayo, quien fuera director de información de la agencia prensa latina, dijo que sus páginas no le regatean virtudes a la urbe que algunos llaman del Sol, pero tampoco esconden los increíbles dramas sociales vividos por muchos allí. Su autora es un exhaustivo análisis de Miami, ciudad desde donde se han planificado y efectuado numerosos planes subversivos contra Cuba y donde se le ha rendido homenaje a algunos de los más conocidos terroristas. León Cotayo, autor de unos 15 títulos, dedica un largo espacio a la transformación que tuvo Miami en refugio de asesinos de la tiranía de Batista, quienes huyeron de Cuba en 1959. Durante la presentación, el intelectual cubano Bel Prieto dijo que la obra entraña un valor excepcional, un libro que profundiza en esa otra cara de Miami. Ahora, al decir de su autor, la próxima misión corresponde a los lectores. Juzgar. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Las bajas presiones situadas más al norte prácticamente han arrastrado la nubosidad que quedaba sobre Cuba. Ahora tenemos condiciones más normales para esta época del año, con calor, sobre todo por la tarde, y también en la tarde aislados chubascos, aisladas tormentas eléctricas, sobre todo en zonas del interior del país, y esta es la técnica del tiempo para mañana viernes. Así que se pronostica que en el occidente tendremos sobre algunas nubes por la mañana y temperatura mínima por la madrugada, con valores de 20 y hasta 23 grados Celsius. Ya por la tarde, la temperatura va a subir hasta valores de 31, 32 y 33 grados Celsius, con aislados chubascos, aisladas tormentas eléctricas en zonas del interior, alejadas de las costas. Mientras que en la región central, el tiempo será muy parecido también con sol y algunas nubes en la mañana, 20 a 21 grados de temperatura mínima por la madrugada. En la tarde, valores de temperatura máxima de 30 a 33 grados Celsius, también con aislados chubascos y tormentas eléctricas, fundamentalmente en zonas del interior. En la región oriental, amanecerá con sol y algunas nubes, y 19 a 22 grados de temperatura mínima. Por la tarde, valores altos de la temperatura, habrá valores 33, 34 y 35 grados, con algún chubasco aislado en horas de la tarde. En los próximos tres días, estas condiciones se mantienen, por lo tanto, habrá algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior en la tarde. Unas veces poco más, unas veces un poco menos, según el lugar. Y en cuanto a las temperaturas, subiendo gradualmente en los próximos días, manteniéndose, como ahora, calor para el fin de semana. Así que, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. En lo que va de año, la moneda rusa recuperó un 6,4% de su valor. La desvinculación de la moneda de los precios del petróleo es una de las principales causas, según los analistas. Con otros detalles del tema, como es habitual, acontecer económico mundial, con Marisela Recasens. Buenas noches. Buenas noches, Ulloa, Serrano y a toda la teleaudiencia. Así es, según la agencia estadounidense Bloomberg, la moneda rusa pasó de estar en la categoría de las peores del mundo a la categoría de mejor, refutando los pronósticos más precisos. El fortalecimiento del rublo ha dejado sin argumentos a los analistas que pronosticaban su inminente desplome. Bloomberg liga la subida del rublo a la tregua en Ucrania, mientras medios rusos, como el portal Gazeta-RU, valora el hecho de haberse desvinculado la moneda del petróleo. Y era de esperar. Decrece el precio del barril de Urales la semana pasada, llegó a los 54,63 dólares, y el Brent se despreció un 11,5%. Sin embargo, la moneda rusa se muestra estable. ¿Y a qué obedece esa coyuntura? Pues analistas rusos afirman que el curso del rublo depende de esos momentos, de las inyecciones de capital del Banco Central al sistema bancario, y de riesgos geopolíticos como no erogar grandes pagos de la deuda externa de las empresas rusas, y éstas no tienen que comprar la moneda extranjera para esos fines. Los indicadores macroeconómicos tampoco son desalentadores, a pesar de que no se espera un crecimiento sostenido. Hace un mes, el Banco Central de Rusia rebajó del 15 al 14% el tipo de interés para bajar los riesgos de enfriamiento de la economía sin crear una amenaza añadida de presión inflacionaria. No obstante, el diario de Moscú Times estima que es demasiado pronto para mostrarse confiado respecto a las tendencias, porque siempre se ha considerado que el segundo cuatrimestre es el verdadero periodo de prueba. Recordemos que a finales del año pasado, el rublo se desplomó y sufrió una caída histórica de un 26% frente al dólar y al euro. Hoy la realidad es otra. El pico negativo de la economía rusa quedó atrás, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a compañías de ese país por la crisis ucraniana. El ministro ruso de Finanzas, Anton Silvanov, aseguró recientemente que hoy Rusia se ha adaptado a las nuevas condiciones e indicó que los sectores orientados a la exportación pueden convertirse en los motores del crecimiento este año. Y como si fuera poco, hoy la revista Forbes dijo que Rusia es un país favorito para los inversores. Reconoció y cito, vendrán golpes, colapsarán los mercados, pero Rusia siempre consigue volver. Por supuesto, la publicación no ha hecho ningún descubrimiento, eso lo han demostrado los rusos históricamente. Acontecer Económico Mundial. Hasta un próximo encuentro. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, sorprendió a la opinión pública de su país al anunciar un cambio de gabinete en las próximas 72 horas. El canciller, Heraldo Muñoz, fue ratificado en el cargo, mientras el resto de los ministros continuarán en funciones hasta tanto se decida quiénes se van y quiénes permanecerán en el gobierno. La Federación Colombiana de Educadores y Representantes del Gobierno lograron un acuerdo este jueves para poner fin a la huelga de ese gremio. Entre los puntos acordados destacan un aumento salarial, la modificación del sistema de evaluación a los docentes, así como garantizar y mejorar el servicio de salud para los educadores. Ciudadanos afganos marcharon este jueves en contra de la presencia de tropas extranjeras y exigieron su inmediata retirada. Las manifestaciones coreaban consignas de abajo Estados Unidos y la OTAN y ocurren un día después que dos civiles afganos resultaron heridos por parte de las tropas extranjeras. Orlando Ancís, Redacción Internacional. Buenas noches. Comienzo con el homenaje póstumo rendido hoy a Alicia Perea en la sede del Instituto Cubano de la Música. Músicos intelectuales y artistas de diversas esferas de la creación en nuestro país se concentraron en la sede del Instituto Cubano de la Música para tributar el último adiós a la profesora y musicóloga Alicia Perea Maza quien falleció este miércoles a consecuencia de una repentina enfermedad. Yo como escritor, como creador la admiré mucho siempre compartimos muchas veladas aquí en Cuba y fuera de Cuba y fue una mujer excepcional. Alicia cuando alguien tenía talento para la música se convertía en su guardaespalda se convertía en su madre se convertía en su guía. Alicia Perea fue la persona que gracias a ella yo soy el músico que puedo ser sea bueno, malo, regular gracias a ella yo puedo estudiar música. Habrá tiempo quizás después para hacer una valoración artística de su legado ahora me quedo con su corazón. La profesora Alicia Perea ocupó diversas responsabilidades relacionadas con la docencia que le hicieron agredora en el 2013 del Premio Nacional de la Enseñanza Artística fue profesor y guía de innumerables intérpretes que hoy son exponentes de lo mejor de la música cubana. Virgilio de Agurufé Sistema Informativo de la Televisión Cubana y hoy quedó abierta en Pavexpo la Feria Nacional de Artesanía Arte para Mamá que puede ser visitada hasta el 27 de mayo. Con la presencia de Magalys George y Mita González en representación de todas las madres cubanas entre otras personalidades abrió sus puertas la feria que cuenta en esta ocasión con más de 200 stands de artesanos individuales y 14 institucionales. Artistas de todas las provincias del país presentan sus producciones que según afirmó Jorge Alfonso Díaz presidente del Fondo Cubano de Bienes Culturales en esta ocasión apuestan por un diseño funcional y de calidad. La Feria Arte para Mamá no abrirá el próximo domingo 10 pero continuará como Feria Nacional hasta finales de este mes. Clotilde Serrano y Leti Alvarado Sistema Informativo de la Televisión Cubana y el Museo Nacional de Bellas Artes anuncia para la Bienal de la Habana la Expo Ruido Salvaje resultado del intercambio con el Museo del Bronx de Nueva York. En Bellas Artes podrán apreciarse cerca de un centenar de obras de 54 artistas del Bronx. El proyecto incluye intercambio entre artistas y estudiantes y la muestra de una selección de los fondos de Bellas Artes en la institución neoyorquina. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en el Estelar. Batallas decisivas aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo. Tras un año de meticulosa preparación y de simulacros engañosos para despistar al enemigo las costas de Normandía al norte de Francia vieron el 6 de junio de 1944 el mayor desembarco aéreo naval orquestado por Estados Unidos Gran Bretaña y Canadá junto a voluntarios de otros países contra el tercer Reich. para los generales solo era una ofensiva pequeña en el mapa para los hombres en batalla el terreno era un campo de obstáculos los aliados usaron 2 mil bombarderos y unas 18 mil toneladas de explosivos en los más concentrados ataques aéreos lanzados contra tropas terrestres en la historia en el repliegue alemán se luchó casa por casa bajo el asedio de los francotiradores en la mañana del 25 de agosto las fuerzas del general francés Charles de Gaulle liberaron París el desembarco por Normandía representó finalmente la apertura de un segundo frente de guerra algo que la Unión Soviética que venía soportando el peso fundamental de la guerra reclamaba insistentemente desde enero de 1942 cuando se formó la alianza antifascista ahora bien pese a su tardía aparición y a su lento avance este segundo frente fue una poderosa fuerza para acercar el fin de la guerra las tropas aliadas junto con la resistencia interna liberaron a Bélgica siguieron avanzando hacia Alemania hasta encontrarse en las cercanías del río Oder con el ejército soviético que asediaba Berlín la legendaria Plaza Roja de Moscú vistió hoy sus mejores galas para acoger el ensayo general del que será el mayor desfile militar en la historia reciente de Rusia la celebración del aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo según la televisora Rusia Today unos 16.000 representantes de todos los cuerpos que integran las fuerzas armadas de la federación desfilarán frente al Kremlin este 9 de mayo como en otras ocasiones estarán presentes los veteranos de la epopeya bélica también lo harán soldados de las ex repúblicas soviéticas y unos 1300 militares de otros países entre ellos Serbia, China y la India frente al Kremlin pasarán nuevamente los legendarios tanques T-34 las famosas Katyushas y demás ejemplares del armamento que permitió al ejército rojo derrotar a la Alemania nazi gran expectativa han generado las últimas novedades de la industria armamentística rusa entre ellas el tanque T-14 Armata los sistemas antiaéreos S-400 e Iskander que según expertos superan con creces a sus similares occidentales el desfile concluirá con una exhibición aérea en la que participarán bombarderos estratégicos casas de última generación y los más modernos helicópteros las celebraciones por el 70 aniversario de la victoria ya se celebran en otras ciudades de Rusia y en el exterior las aguas de Sebastopol fueron escenario de una demostración de la flota del mar negro mientras que en Astana la capital de Kazajastán se celebró un desfile al que asistieron las máximas autoridades de ese país en tanto continúan llegando a Moscú jefes de estado y de gobierno que asistirán a las actividades por el 9 de mayo entre ellos los mandatarios de Kirguizia Mongolia la India y Belarus se prevé la asistencia de unos 30 líderes mundiales a las celebraciones su presencia en la capital rusa contrasta con la ausencia de los principales dirigentes occidentales en ese sentido el último presidente de la URSS Mikhail Gorbachev señaló que no aprovechar la oportunidad de expresarse sobre la lucha que realizó la Unión Soviética es una falta de respeto a unos pueblos que sufrieron enormes pérdidas Héctor Martínez sistema informativo de la televisión cubana y hoy fueron titulares las conversaciones entre Moscú y los presidentes Vladimir Putin y Raúl Castro las actividades en La Habana del canciller del Reino de los Países Bajos la visita de los cinco héroes cubanos al estado Aragua en Venezuela y el anuncio de que una empresa mixta cubano-china construirá complejo turístico al este de La Habana concluye así la emisión estelar muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches sí, gracias buenas noches y hasta mañana de la Habana Gracias por ver el video.